Zafjav Amutbet La Mishnah abajo Atriti Zé Omer Ketav Yadi Zé Ketav Yadosh El Haveri Ya estuvimos viendo Entonces Estuvimos viendo Estuvimos viendo Anteriormente Estuvimos viendo anteriormente En la En la Estuvimos viendo Estuvimos viendo anteriormente En la Guemará El concepto de Que el documento Tiene que estar certificado Tiene que estar certificado De que las firmas son reales Hasta ahora vimos Que venían dos testigos A reconocer la firma O que tomábamos Ya un Shetar Que había sido Bien certificado En el Bedín Comparamos las firmas Que eran las mismas Y funcionaban Me dice ahora la Mishnah Que pasa Si el que viene Los que vienen a certificar La firma Son Los mismos testigos Los mismos testigos Se acercan Y dicen Zé Omer Ketav Yadi Zé Ketav Yadi Zé Ketav Yadi Zé Ketav Yadi Zé Ketav Yadi Un al mismo testigo Y el otro Sería el compañero Que firmó con él Al respecto Lo dice la Mishnah Are elu ne emanim Se les cree No hay No hay problema Bien Es decir Es suficiente El reconocimiento propio De que es su firma Bien Como Como un testigo De que Es su propia firma Si Se suma el compañero Ya tenemos dos Que están reconociendo La firma Ahora Zé Omer Zé Ketav Yadi Zé Omer Zé Ketav Yadi Zé Omer Cada uno Si Reconoce la de él Si yo sé Que me acuerdo Que Simón firmó conmigo Pero Reconocer la firma No reconozco Cuál es la firma de Simón Yo sé Cómo yo firmo Que está la mía Y si Simón Ese día Garabateó Yo no sé Esta firma Era mía No porque si Vos firmaste conmigo Reconocer la firma No lo conozco La firma de Simón Reconocés a mí Pero no como firma Una vez la viste No sé si te vas a acordar Si Entonces cada uno dice Esta es mi firma Esta es mi firma Tenemos ahí Un solo testigo Por cada firma Dice al respecto De la Mishra Serejim Lezaref Inmaeem Aher Dible de Rempi Rempi dice ¿Necesitamos uno más? ¿Necesitamos uno más? ¿Necesitamos uno más? Acá tenemos Vamos a decir Un solo testigo Que está certificando Cada firma Como todo testimonio Necesitamos Yene Aydin Yo no tengo Yene Aydin Para certificar cada firma Yo como sé que La firma de este Es una firma De un cashier Hay uno solo que me está diciendo Necesito dos No se repite muy bien Sirvieron Pero a media Consíganme otro más Que reconozca La firma Y con eso vamos a Poner certificarlo Por ejemplo Somos dos testigos Somos dos Estaban más bien En el escondimiento Pero yo lo hablo Me digo Bueno firma acá Y compara con la firma mía ¿Qué? Me decís Firmá una firma Y la compara con mi firma Sin testigo Es lo que te digo ¿Eh? ¿Eh? Y el firma también Y compara con firmas Que son los dos Están Los testigos Lo que están haciendo es Crear un testigo Lo que hiciste recién Fue crear un testigo Ajá No Lo que diga Es un testigo Que estuvo firmado Ojo lo que hiciste recién Firmar Si Delante Delante del bendín Hiciste que el bendín Sea testigo De que está tu firma Mejor que todo Ahora Baja Jajamim Mombri Jajamim dicen Enam sebe jimnesarefi maemaher No necesitamos Firmar a nadie Ela Neemar Adam Nomar Yeketabiadi Con que vos digas Esta es mi firma Suficiente No necesito más nada Vos solo querías Esta es mi firma Obviamente Y el otro que digas Es mi firma Así que cada uno Con el reconocimiento propio De que esta es mi firma Vos lo que decís que esta es tu firma Sabemos como sos Adán Cacher Suficiente No necesitamos más nada ¿Eh? Kibuchetar ¿Eh? Todos los que estamos hablando de Kibuchetar No es como Kibuchetar Estamos hablando de Kibuchetar No pero Ahora no La pregunta es por qué Estos exigen dos Y estos van a casar con uno Claro Pero los dos están Todos hablando de Kibuchetar Lo que estamos buscando ¿Sí? Ahora por qué funciona de esta manera ¿Sí? Esto es el análisis de la EMA Que tiene un análisis ¿Sí? A esta subsidio que Porque vamos a analizar un poquito más ¿Sí? Si cada uno y una Dice esta es mi firma ¿Por qué necesito dos firmas para cada firma? ¿Por qué necesito dos testigos para cada firma? No entendí lo que está diciendo Si cada uno dice esta es mi firma ¿Yo qué tengo que certificar? ¿La firma? ¿La firma tiene una... No ¿Sí? No Entonces no hable de la firma No hable de la firma Ya habla de la firma Esto sos vos Y esto sos vos ¿Y qué testigos tiene? ¿Dos testigos? Si están los dos Sin problema ¿No ves el testigo? ¿No ves que acá está escrito Que R.U.V. me dé la firma Si Acá no firma Muy bien Entonces vos qué es lo que querés ahora averiguar ¿Qué son esos? ¿Qué? ¿Qué son los testigos? Muy bien ¿Y por qué necesito dos testigos para saber quién es el firmante? Si el tipo es Neemann ¿Quién es el Neemann? El que tipo Entonces yo voy a pedir y digo que no vuelve a leer a Simón Yo soy Neemann Le hacemos pagar Porque yo, persona Neemann Le dije que no vuelve a leer a Simón ¿Desde cuándo se puede testificar por un solo testigo? No, pero acá le dicen que yo ¿Desde cuándo alcanza un solo testigo? No es uno solo ¿Cómo no es uno solo? ¿Quién me está diciendo que esta firma? Yo tengo acá una firma Yo tengo ganas de que vos entiendas, Jimmy Quiero acomodarte las ideas torcidas y equivocadas que tenés Para que entiendas correctamente lo que va a decir la demanadora ¿Bien? Entonces quiero primero que se entienda cuál es el punto acá ¿Bien? Analizar Para que la demanadora todavía quede incluso más clara Nosotros lo que tenemos acá Es como todo testimonio ¿Bien? ¿Bien? No, como todo testimonio La autoridad exige dos testigos Sea para darles Efectivamente Con ese problema Tengo un jetad Que dice quién le diga qué Con fecha Con nombre, número de documento Y con las firmas y todas Que he firmado Hay dos testigos que firman ¿Qué es lo que yo sospecho? ¿Qué es lo que yo sospecho? Que las firmas estas Que están supuestamente Testimoniando que hubo un préstamo Que estas firmas sean falsas ¿Bien? Ese es el problema que yo tengo acá Entonces quiero que os salgo a buscar ahora ¿Eh? ¿Quién dijo que firmaron? Yo estoy sospechando que El acreedor Inventó el documento Yo vine a escribir Albert Falak Recibió de Ariel Souton La suma de 5.000 dólares Ahí le puse la fecha Y Y Se compromete a pagarlo Hasta el día ¿Bien? El 29 de julio ¿Bien? ¿Bien? Y hago dos garabatitos Pongo ahí abajo No sé ¿Bien? 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 Ahora me entera Ahora quiero cobrar ¿El sostén de los documentos? ¿La firma? ¿Todo? ¿Bien? ¿Bien? ¿No? ¿No hay que decir? Bueno, ¿sancionáis? ¿Y yo cómo sé cuál es verdad Y cuándo es verdad? Entonces, sospechamos Que sea todo en mi mente Que las firmas no son reales Entonces, lo que salimos a buscar es A ver, si estas firmas que están acá Realmente Son de personas Las existentes Y Kesherín Que hayan firmado Lo que yo tengo que buscar ahora es Un testimonio ¿Está bien? Que me digan ¿Quién es el firmante? ¿Sí? ¿Cuántos testigos se necesitan Para dar testimonio? ¿Sí? ¿Sí? Dos testigos ¿Sí? Entonces voy a tener que salir a buscar yo Dos testigos Que me digan Esta es la firma ¿Sí? De Rehubel Y los testigos que me digan Esta es la firma De Shimov ¿Está bien? Esto es lo que dijo acá Randy Por eso necesitamos dos personas ¿Está bien? El mismo testigo El mismo testigo Es válido Como uno ¿Sí? El mismo testigo ¿Sí? Profundizar En cuál ¿Cuál es el punto De discusión que hay entre Randy y Jajamim? Hay una diferencia ¿Sí? Abismal ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo en este momento? Le diré a Randy De acuerdo a Randy Como estuvimos explicando recién El testimonio viene a las firmas Yo necesito Corroboración y certificación Que las firmas Son de personas que llegan Entonces yo voy a buscar testimonios Sobre la firma y esas personas Para eso necesito Como todos los testimonios de la Torah Dos testigos Con uno solo no me alcanza ¿Está bien? Le diré a Jajamim Cambio De acuerdo a Jajamim Preste atención porque vamos a marcar Diferencias en varios sentidos Cuando son Cuando son Los mismos Edim Cuando son los mismos Edim Los que están reconociendo su propia firma Dice Jajamim No es así Eso yo te lo acepto Y son otros dos Que vienen y dicen Si yo reconozco Esta es la firma De Albert Falack ¿También la reconoces? Ahí sí Nosotros venimos a Corroborar Y confirmar Y testimoniar Que es tu firma Y que eres una persona Caller Se falta dos de Culealba ¿Bien? Pero cuando es el mismo testigo Que está reconociendo su propia firma Jajamim dice No Ahí está el punto de discusión Con Revi Jajamim dice Ellos ahí lo que están dando Es otro testimonio Ellos no están diciendo Esta es mi firma Ellos están diciendo Rehubel le prestó a Shimon Eso es lo que está diciendo Cuando soy yo el mismo testigo firmante Que estoy reconociendo Que es la firma Yo estoy diciendo Yo Vi Que Rehubel le prestó a Shimon Viene el otro testigo Y dice lo mismo Si Esta es mi firma No No es mi firma No es eso lo que están diciendo Cuando son los mismos testigos Ellos están diciendo Yo vi que le prestó a Shimon Entonces Este hijo le prestó a Shimon El otro hijo le prestó a Shimon Tengo dos testigos que le prestó a Shimon Tengo dos testigos que le prestó a Shimon Le debe dar deuda Ya está Dile que pagar a Shimon ¿Bien? ¿Acá por qué pide la certificación de la firma? No Porque yo no tengo a los testigos Justamente Cuando salí a buscar Ah Y era Ahí no había ni lápiz Ni papel Ni computadora Yo conocía ¿Cuál era tu firma? ¿Un testigo conocía cuál era tu firma? ¿Dónde está la firma? ¿No entendí? Sin lápiz Sin papel ¿Dónde está la firma? Por eso Pero Es un decir La firmó ese papel Pero era No era común el asunto de firmar Así que uno conociera la firma del otro ¿Cómo que no? Todo préstamo De acuerdo al DIN Y toda compraventa de inmuebles Se hacía todo con Shetalot Escribido Se firmaba con testigos ¿Está bien? ¿La firmó? El concepto El concepto De escritura Para un inmueble Tiene sus orígenes en la Torá O sea En la Torá Figura que el que compraba un inmueble Se está con Shetalot Se aprende de los Pesujín Que tiene que ser Con Shetalot Ya está hecho Shetalot ¿Por qué volvó eso a pedir testigos Sobre estos dos testigos que firmaron? Porque A ver En una situación en la que yo presento a Shetalot Que me debe la plata Y El deudor reconoce que me la debe ¿Se terminó? Se terminó la historia Todo el punto está Cuando el otro dice mentira Eso es falso Yo no te debo nada A mí nunca me prestaste plata Yo no te debo absolutamente nada Yo te gustaría buscar testigos Muy bien Esto es un invento tuyo Entonces vamos a corroborar a ver Si estas firmas son reales o no son reales Pues yo puedo dar el certificado de otras personas Que reconozcan que es la firma O puedo llegar a conseguir incluso a los mismos testigos Que firmen al lado ¿Eh? Que los mismos testigos firmen al costado Para decir la firma de ellos ¿Que firmen qué? Que firmen un papel donde se firma Se ve que la firma es de ellos ¿Para qué tiene que firmar de vuelta? Para reconocer que la firma es de ellos ¿Eh? ¿Vos firmas todas las veces diferentes? ¿No firmas todas las veces diferentes? Si firmas una vez Si me firmas otra vez Yo me voy a dar cuenta que es tu firma No entiendo por qué ustedes quieren ser más exigentes Que el mismo reconocimiento Se congeló ¿No? Víctor La pizza va Está bien, está bien Ya está, no dije nada Se está congelando igual ¿Renvi? 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 ¿No está atestiguando Recordamos también? ¿Sí? ¿Renvi? 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 ¿Qué caso? Cuando no se acuerda el firmante Si Cuando no se acuerda Puede ser los mismos dos testigos Si, si, si Entonces, le diré el hachamim Al maneshe para shetar el mehidi Y se llamará Peshita Y sí, es fácil que este es el punto de discusión que hay Entre el rebi y el hachamim Si no más pitón el rebi exige Dos testigos sobre cada firma Se llamará Máhu de tema ¿Qué podríamos haber dicho? El rebi Safu que me safkale Y al ketab ya dame el mehidi Puede ser El rebi y el mehidi Tenía en duda este punto ¿Qué es lo que se llama que están haciendo? ¿Están certificando su propia firma? ¿O están atestiguando sobre la deuda? ¿Bien? Y al tener la duda Entonces hizo Jumra Exigió o no Que venga otro más Y certifique cada firma Dos testigos sobre cada firma Y la Jumra Hizo por Jumra Naf kamina ¿Sí? De Naf kamina Ejad emid jad minay Menciona en Naf kamina ¿Qué pasó? Si uno de los dos testigos murió Antes nosotros hablamos En la que murieron los dos Vinieron Dos testigos Estos testigos sobre la firma Pero dijeron que Era la firma de Rubén y el Shimaol Pero que eran pesulines Etcétera, etcétera ¿Qué pasa? Murió uno solo ¿Está bien? De mit han minay Libre Yenay minashur Le haid alab Vamos a necesitar ahora Dos personas del Shuk Que vengan a testificar Que esta es la firma de Rubén Y no puede venir Uno del Shuk Y el otro testigo ¿Cómo dijo Repi? Si venían los dos testigos vivos Esta es mi firma Esta es mi firma Y esta es la firma de Shimon Y Shimon decía Esta es mi firma Esta es la firma de Rubén Y ya está Funcionado Nosotros dos Ya veníamos entre los dos Perfecto ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa si uno de los dos murió? Viene ahora Shimon Que está vivo Dice Esta es mi firma Y esta es la firma de Rubén Viene un Un segundo ¿Sí? Un segundo dice Sí Esta es la firma de Rubén Muy bien Y esta otra ¿Sí? Se falta dos testigos para cada uno ¿Sí? O no se falta dos testigos O alcanza con uno Con el mismo reconocimiento Las cosas de las caminas Si yo Reconociendo mi propia firma Es suficiente Entonces Sobre mi firma Yo solo Shimon Alcanzó Lo que dije Sobre Rubén Se reconoce Uno ¿Bien? Viene otro más Y dice Esta es la firma de Rubén Ya está certificada La firma de Rubén Y la niña la reconocí yo Sería suficiente ¿Sí o no? Ya está La mía Se le fija a Hamid Para nosotros Bueno No está para reconocer Así que la verdad Que no está hablando Sobre el maneshevalletán Sobre el dinero ¿Sí? Entonces Entre los dos Dice la demanda al respecto Esto No va a poder funcionar Así Si fuese así Estaríamos Vamos a decir Sacando Tienes cuarta parte Del dinero Por uno Y una cuarta parte Del dinero Por el otro ¿Por qué? Cuando yo reconocí Mi propia firma Alcanzó Eficiente Como yo estoy Estudiando A CETAR Me conocí Entonces ya tengo El 50% Como quien dice ¿Sí? Hola ¿Bien? Sobre la otra firma Yo también Participo Y digo que es La del otro Entonces Tres cuartas partes Del testimonio Que certifica Este CETAR Lo hice yo Y una cuarta parte Lo hice al otro No, no Ningún testimonio Puede funcionar De esa manera Necesitamos La paz Los dos testigos Tienen que aportar Como quien dice Los mismos datos ¿Bien? Con la misma fuerza No uno Tres cuartas partes Y el otro Una cuarta parte ¿Bien? Entonces En este caso Serían Las caminas Y voy a tener que buscar No Que vengan Testigos de afuera ¿Bien? Dos testigos de afuera Y que digan Esta es la firma de Rubén Y esta es la firma de Simón Para que sea Bien Equitativo Por decirlo de alguna manera Y por lo tanto Repi Yo digo que Tienen duda Si es almanece Para JETAR Si está Te quedando Sobre la deuda O sobre la firma De eso O la duda Está bien Si acá me hizo JUMRA Con la duda Acá no faltan dos Para cada uno ¿Bien? Pero en el caso este Vamos a tener que hacer JUMRA Para el otro lado ¿Bien? En el caso que murió uno de los dos En el caso que murió uno de los dos Voy a tener que cubrir Para el otro lado Por la duda El pulay El pulay está testigo Estaba testigoando Y el pulay está testigoando ¿Bien? Lo de los dos testigos Entonces primero cuando dice De mi firma ¿Bien? Se hizo el 50% Eso me tiene que cubrir Para el otro lado ¿Bien? Vino dos testigos A eso vino La creación de JUMRA Y dijo No, no Rebi no tiene duda Para Rebi es Determinante Y claro Que ellos están testiguando Solamente Sobre la firma ¿Cuánto para aquel? ¿Cómo para dormir? ¿Bien? De Amar Rab Jehuda Amar Rab Como dijo En el nombre de Rab Shenei Ahatunim A la Shetak Dos personas Que Firmaron Un documento Y murió uno De ellos Se dejim Shenei Menehashuk Lehaid Alat Se falta Dos personas Del Shuk Que vengan a dar Testimonio Sobre las firmas Vazó Rebi De Kulá Y en ese caso Rebi Si Sale para Kulá Y Jajamim Sale ahí con Kulá ¿Ven? Porque les dije Jajamim Como dijimos Yo estoy dando Testimonio Sobre La deuda Yo vivo Estoy dando testimonio Sobre la deuda Ese 50% Y el otro Sobre la firma Del segundo Yo no puedo participar Estoy dando Tres cuartas partes En el testimonio Vamos a exigir Si o si Que vengan Otros dos De afuera Las que van Al testimonio Sobre Sobre La otra firma Yo participo Si yo la bloqueo Certifica la firma Certifica la mía Certifica la del otro Yo certifico la mía Y certifico la del otro Y los más Necesito dos testigos Para la otra firma Aparte Si Fija Jajamim Yo lo puedo Atestimar Sobre la otra firma ¿Ya tenés 50%? No Con mi reconocimiento Ya tengo 50% Con mi propia firma Ya tengo 50% Cuando reconozco La del otro Ya hice 75% ¿Eh? ¿Qué ha mencionado? No Porque vos con tu reconocimiento De firma Hiciste 25% Y eso es lo que estamos hablando Cuando yo no conozco La mía Hiciste la más 25% ¿No? Reconozco la bote Hiciste 25% ¿Es lo que estoy diciendo? ¿Ya lo estoy diciendo? Reconozco la bote Hiciste 25% ¿Quién es el otro testigo? Dice Si Está firma Perfecto ¿Está bien? Pregunta No hay dos No conseguimos dos No conseguimos dos Que reconozcan La firma De El difunto Hay uno solo Bueno ¿Cómo hacemos? En este caso El curiama Necesita otro testigo Y el muerto No reconoce nada ¿Alguien te fijas Si está puesto en datos? Porque se cogera Cada rato ¿Está puesto en datos? Bueno Los otros no hablan Parece que ninguno Escucha Ninguno dice Que se le congela La pantalla Yo estaba durmiendo Por eso Chiste La mire se me congeló Recién se congeló Si Se congela No sé ¿Está bien? Muy bien Muy bien entonces dice Amara y si no hay dos sino uno solo May, ¿cómo hacemos ahora? ¿cómo podemos salvar la situación? Amara nos dice un poquito la etsa que ustedes quisieron plantear antes listo que él escriba su firma en un trozo de barro que firma en un trozo de barro y lo presente en el betín bien, ellos como dijimos, el betín vio la firma de él la compara con la firma que está en el yetar bien o más de que no es betina ¿qué hace el betín ahora? el betín me cayen la firma del setar eso el betín tiene acá la firma de Shimon muy bien a ver comparan la firma de Shimon igualito igual 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 entonces esta firma de acá es de un ed kasher ¿quién es el que certifica eso? es betín es betín el mismo no fue a testificar absolutamente nada sobre su propia firma y viene ahora él si no necesita él dar testimonio sobre su propia firma y va ahora él con el otro testigo el único que que reconocía porque él no podía testiguar había uno solo que reconocía bueno ahora él sí puede sumarse para reconocer como otro testigo más la otra firma y ahora también estamos perfectos acá tenemos dos testigos sobre la firma de Rubén que estaba muerto y acá tenemos que la otra firma también está que llena porque el betín la certificó al margen dice entonces ahí está todo repartido equitativamente no hubo nadie que le llegó tres cuartas partes del testimonio y nada fue el testigo además que no es una creación de Mará esto esta firma que la escriba en un pedazo de barro no si no lo que no la escriba en ningún papel en ningún pergamino ahí está la firma de él se la firma como era como era la firma de antes no sé si vieron que eran bien bien elaboradas que eran incluso con gráficos que eran de mar atrás y hacían dibujos de un barco dibujos de un pez todo con sus toques y sus detalles propios de cada uno sí hoy día 10 minutos para firmar es en barro 10 minutos para firmar en barro acá lo que estamos diciendo puntualmente cuando haga la firma de él que la haga en un trozo de barro barro seco obviamente porque si él lo va a escribir en un papel o en un pergamino entonces tenemos miedo después de nuestra persona arriba y dónde queda papel ese después que lo rompa después y si no lo rompió si no es un documento no es un documento no es un documento si entonces nosotros si por seguir le decimos que no haga la firma de él en una hoja en un papel o en un pergamino lo que sea quizás lo encuentre una persona cualquiera en primer lugar que antes era encima el pergamino en aquella época era el pergamino no era papel intentar romperlo a ver si lo lográs ¿sí? ¿sí? venimos llenas ¿sí? yo el abajo firmante le debo a fulanito ¿sí? cinco mil dólares ¿sí? me encanta el alma escribe lo que quiere el que lo contó Utrán el administrat me furás nos enseña al final del maseje va 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 atrás última mishaya va va atrás la persona que presenta un papel con la firma del deudor el deudor mismo reconoce y firma del deudor mismo que no reconoce que debe el dinero cobra ¿está bien? venía jodín no le vas a sacar inmuebles eso se puede expropiar a otro porque no tiene col al no haber edif pero la deuda es deuda y todo lo que está libre se lo quitan entonces te estás arriesgando no dejes tu firma bien volando por cualquier lugar es que es un pedazo de barra ¿está bien? la niega no le pasa nada no le hacen nada no le ponen una multa nada si se demuestra que es de él la deuda no le hacen nada no entendí perdón si él niega que es la firma de él que no lo debe y después con la firma del testigo se dan cuenta que sí es la firma del testigo y realmente lo debe barra así molestó al Betín no entendí si descubrimos que es la firma de él entonces lo van a hacer pagar sí pagar nada más pero mientras tanto molestó al Betín para conseguir un testigo para firmar y todo y él no lo reconocía en todos los casos molestan al Betín igual no molestan al Betín para eso está el Betín el Betín está para solucionar las cosas vamos Amar Rab Yehuda Amar Shemuel Alakha que debole chakhamim sí de Israel le damos a Shemuel Alakha es como chakhamim es decir que nosotros decimos almanes se bashedan en el Edil y si suele colocar la firma y el Betín de la firma es suficiente no necesitamos más que eso de marah peshida de Ahi de Rabbim Alakha que Rambim y se lo van a decir la sifat que me agrega chakhamim que continúe correctamente y ¿verdad que vamos a seguir con la mañoría hay una regla cuando Rambi discute con alguno de sus compañeros hacemos Alakha como Rambi entonces hubiésemos pensado está bien incluso Alakha como Rambi si discute con más de un compañero porque la regla normalmente no es que uno discute con el otro Alakha como el otro con Rambi tenemos una regla que si Rambi discutió con alguno de sus compañeros Alakha como Rambi también por la posición que tenía de también haham entonces Ulay también si discute contra dos se aplica esa misma regla por eso tuvo que aclararnos que afirme alabram kamashmadam mire te aclaré Alakha como hahamim acá Rambi no lo vamos a tomar en cuenta quien me enseñó esta regla o mejor dicho quien me hizo esta aclaración que el Alakha es como hahamim y no como no te confundas si me digan así esta aclaración la hizo Shemuel dijo la Alakha ¿sí? la Alakha se muere pregunta la Alakha se muere la Alakha la Alakha Amale Rab Hamana Barhiyah L'Rab Yehudah Behamre Rabunah Bar Yehudah L'Rab Yehudah Behamre Rabunah Bar Yehudah L'Rab Yehudah ¿sí? alguno de los te aclararán ¿sí? Ola Halana Bar Hiyah Rabunah Bar Yehudah Bar Hiyah Bar Yehudah uno hijo de Yehudah fue el que hizo la pregunta y le preguntaron a Yehudah mismo Rab Yehudah mismo vos Rab Yehudah ¿cómo decís esto en nombre de Shemuel? con mi amar Shemuel ¿es posible que Shemuel haya dicho Alakha como Jajamil y con el reconocimiento cada uno de su propia firma sea suficiente no se necesita más nada? vea Ahú Shetara Benafik mi padre y mi amor Shemuel un documento bien firmado no sé si era de compraventa no está especificado si era de deuda si le compraventa de inmuebles vas a saber pero es un documento que salió del Benafik de Shemuel mismo Abak Etibbe tenía escrito ahí la certificación estaba certificado por el Benafik de Shemuel ¿qué decía? ¿cómo estaba Mequiyam certificado este documento? Bindia Atarab Anam Bar Hiyam de Asihid Hatimot Yade Beade Had de Amé Humannó Rab Hanal Bar Rambá ahí decía por haber venido Rab Hanal Bar Hiyam y dar testimonio sobre su propia firma y sobre la de uno más del pueblo Humannó Rab Hanal Bar Rambá y la Rab Hanal Bar Rambá y por haber venido y por haber venido y por haber dado testimonio sobre su propia firma y sobre la firma de su compañero Humannó Rab Hanal Bar Hiyam es decir que cada uno de los testigos certificó su propia firma y la firma de su compañero así hizo lo mismo Rab Hanal los dos hicieron así certificamos y damos validez como corresponde a este documento esto era el certificado que estaba obviamente ahí abajo de la firma de los Dayanin como corresponde pero de donde salió este documento certificado dependiendo de Shemue como Jajamí aunque cada uno reconozca su firma alcanza esta es mi firma esta es mi firma es suficiente necesitamos para nada ya está anda listo y certificamos para que Shemue les exigió el certificado de la firma del otro y cada uno me diga también sobre la firma del otro y que haya dos que estén hablando sobre cada firma vos me decís que Shemue va a estar como Jajamí vos me decís palabras y yo te tengo hecho mirá Marle le contestó a la vivenidad me acuerdo de ese caso vos te has dado el documento que había fulano también a un yetar de Yat Mejavá eso era un yetar donde estaban involucrados Yetomí huárfanos chiquititos y justamente de Ha Shemuel el instinto ahí Shemuel de niños pequeños huárfanos que no tienen mucho conocimiento y conciencia y no saben ni qué reclamar ni qué no qué reclamar no entienden nada él se quiso cubrir y sospechó que haya algún Bedin que tenga una confusión en Alajá Mezabal y pensó y pensó Shemuel Dilma Ica de Sibira lea la jaca me jameró si me jamerá V.A. Afilú me jamerá hay seguro que sostenga mira la jaca es como refi cuando discute contra uno no cuando discute contra muchos pero acá cuando discute contra muchos sea la jaca también como refi porque tiene lógica lo que está diciendo de hecho también encontramos que a Jajamim a veces me exigen dos testigos por la firma y a veces se confunde todavía y dice ah no escuchame acá está solamente el reconocimiento propio no 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 alcanza el documento este no es válido se ven perjudicados los 18.000 ellos no saben ni cómo defenderse porque no entienden absolutamente nada yo me voy a cubrir que esté Becuyam que esté certificado de acuerdo a todas las opiniones para que no haya ninguna sospecha de que estos 18.000 se puedan llegar a perjudicar esto es lo que dijo sin saber a abrir rebaja voy a hacer más ampliamente el certificado y en general para que no se vean perjudicados los 18.000 perfecto bien entonces más canal de la demanda queda claro a la Jajamim con el reconocimiento propio cada uno de su firma es suficiente porque ellos están investiguando sobre la deuda con los mismos testigos sobre la deuda pero como aclaramos eso va a ser siempre y cuando que ellos recuerden se mata que recuerden todos los detalles como vimos anteriormente porque recuerden en parte es suficiente pero de no recordar el Ajiname no van a poder certificar cada uno su propia firma que pasó ahora viene con el documento que le debe 5.000 dólares el documento ya está certificado y delante de los otros de Ajiname y dieron testimonio el fulano el fulano que esta es la firma esta es la firma y por eso nosotros certificamos el documento perfecto Ajiname que no ha cobrado ya está ya tengo certificado no me voy malo esto lo ve ¿Quién es el Ajiname? ¿Quién lo conoce? ¡Guau! Entonces cualquier entonces sí ¿Quién es el Ajiname? Esto es hard esto firmaste vos inventaste vos ahí firma del Ajiname viste en PEC y sí certificamos que ya nos vamos que vino fulano y el testigo y nos lo testigo y nosotros podemos hacer 5 firmas inventadas 2 de testigo 5 de con 5 de todo no, no, no esto se van a inventar el Ajiname escuchamos el argumento de esta persona bueno vamos a corroborar y confirmar que los Ajin y que los Dayanin es decir alguien me puedo jugar con un indicia a dos puntas o buscar la certificación de la firma de los Ajin o buscar la certificación de la firma de los Dayanin porque eso me sea más fácil porque los Dayanin son más conocidos porque sea más fácil que los consiga etcétera pero es válido como quien dice el reclamo del otro ahora que pasa viene Rabi y va a irse el nombre de Shemuel el de Dayan mitzarefi ¿sí? que es lo que tenemos sumar ahora el Dayan vamos a decir Jajamim Jajamim dice que reconocimiento propio es suficiente vamos así pasándolo de Al-Ajá y lo suficientemente es el mismo Rabi y lo que pasa Jajamim el Ajin uno de los Ajin dice sí esta es mi firma y uno de los Dayanin dice sí esta es mi firma cuando él salió a la búsqueda de los Edim de los Dayanin consiguió un El y un Dayan él le dice sí esta es mi firma seguro el Dayan esta es mi firma dijo acá el Dayan mitzarefi se suma ya tengo dos este es el Jajamim el reconocimiento de la propia casa el reconocimiento uno el reconocimiento del otro ya está caminamos Amar Ami Barhamah Kamma me'ali a Shama Atá dijo Ami Barhamah impresionante espectacular me encantó sensacional Amar 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 está cargando espectacular no se entiende nada no se entiende nada no se entiende nada Amar Amar Kamma Seguir Zahada la Kam seguir Dayaná la Kam seguir Dayaná la Kam seguir Zahada como está bien lo que está testiguando el testigo no tiene nada que ver con lo que testifica el Dayan lo que testifica el Dayan no tiene nada que ver con ese testigo el testigo que está diciendo cuando reconoce su firma dijimos ¿qué? le duele debe a Shimon cinco mil dólares esto es lo que está diciendo el Dayan ¿qué dice? esta firma es mía yo certifique la deuda no tengo la más mínima idea nunca lo di a Rubén no sé quién es Rubén no sé quién es Shimon nunca hay que le prestar un centavo pero nada yo no lo que sé la firma esta es mía ¿pastáis que yo no estoy hablando sobre la deuda? porque yo no fui testigo de la deuda yo lo que estoy diciendo es que la firma es esta la verdad nada más punto entonces ¿cómo? ¿qué me está sumando? uno es una sola persona que dice que debe con una sola persona que certifica que la firma es cayer y no tengo nada no tengo nada que sumo un testigo que dice que debe y un testigo que dice que es una firma de un cayer y ahí están los dos testigos que deben la plata el de abajo dice que los dos testigos ¿eh? el de abajo dice que los dos testigos de Neyano que los dos testigos ¿y? y tengo dos testigos ¿con uno solo que diga la firma si te alcanza? no son los solos pero está el de abajo es uno de cada uno tengo un solo testigo y uno faltaría un corto por eso entonces no quiere cobrar y nosotros y el otro que va a hablar no habla en absoluto de la firma habla de la deuda ¿este era el formato como se hacía las deudas? ¿se iba al Betín o yo lo podía hacer en mi casa con vos? ¿qué cosa? vos me firmabas un papel certificado certificado es únicamente el Betín como en mi casa el Betín tiene que certificado pero yo ¿por qué tengo el Betín? si vos me firmás a mí que yo me debes y yo hay dos testigos ¿nos alcanza con eso hay que ir a certificar el Betín? no otra vez de vuelta todo problema surge cuando al momento de cobrar el otro te dice que no existió esto bueno yo cuando voy el otro me dice si está perfecto el otro me dice si no esto se inventó todo carta tuya ahí voy a tener que ir a la deudas para certificar ¿sí? entonces dice ¿está acá no va? es la que a 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 y la hermana dice y claro viajó y también el hermano del viejo a comprar viajó para comprar mercadería que vendía de amar, cuando viajó aprovechó que estaba ahí, estudiaba también y dijo de amar así dijo se muere y repitió se suma el reconocimiento del ayano, el reconocimiento del testigo amar a mi mar también hay una reacción de mi mar que hindú espectacular, muy buena amar a mi mar también a mi mar, reaccionó igual que a mi mar en el caso anterior le dijo porque tu abuelito también había dicho espectacular que alajá increíble cuando dijo atrás ramí mar jamá espectacular entonces vení vos y como tu abuelito también tenés la misma para ese ideología que tu abuelo no querido olvidate que va que va que va lo tiró abajo y dijo que no este Jesús no corre no cuenta no es así ¿está bien? amar a la safra dice ahora la safra amar que entendía que entendía que entendía porque hay que entender que va que entendía que entendía calculo que entendieron algunos que entendieron todos ustedes cuando era de mar dijeron que hicieron cita ahora para hacer llamar con el otro y pendagurado ¿no? ¿no? ¿eh? ¿no? ¿podés decir el estudio lebelú nishmat miriam batgirzo en el que ayom azer amar rab zafra amar di abad amar a am bar marta amar rab una amar rab 3, y Dayanin, que se sentaron para hacer la certificación del documento. Muy bien. Vino la persona con el documento. Uyame, dice que esto es mentira, quiero que certifiquen la firma de los testigos. Muy bien. Ahora venían ahí sentados los testigos de Ramani, los testigos de Yedad, Ramani, los miran. Esta no es la firma de Milano, esta es la de Milano, sí. La conocemos también, ¿no? Los testigos de Dayanin, dos reconocen las firmas, que son de personas conocidas que llegan. El tercero no las conoce, no va a venir. Y viene de afuera. Entonces, los testigos de Yedad. Yedad, Shenaim, Makirim, Hatimot y De'idid. Dos, los de Dayanin reconocen la firma de los testigos. De Ahad, eno Makir. El uno, el tercero, no reconoce. Entonces, ¿qué había pasado acá? Siguiendo así como estaba el ordenador de la imagen. Ellos empezaron a escribir, bien. El EPEC, que se hizo escribir. Siguiendo así como estaba en la tabela. Éramos tres Dayanin sentados. Y nos trajeron las firmas. Y nosotros reconocemos que son las firmas de fulano y fulano. Que son Edim Kircheri. ¿Está bien? Y sobre esto nosotros firmamos. ¿Ves? Hácelo Hatmú. Si todavía no firmaron. Sobre este texto de certificación. Que reconocemos que son las firmas de fulano y fulano. ¿Qué hacen ahora? El Betim tiene que certificar, ¿no? ¿Cuánto es un Betim? Son tres. Acá, ¿cuántos hay que reconocen la firma? Dos. El tercero, ¿qué va a firmar? No tengo ni idea. No sé quién es. No sé quiénes son ninguno de los dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que vengan todos Dayanin. Den testimonio delante de este tercero. Y le digan, sí. Esta es la firma de fulano y esta es la firma de fulano. Yo lo conozco también. Esta es la firma de fulano y esta es la firma de fulano. Él ya escuchó dos testigos de quiénes son estas firmas. Y que son de personas Keyerim. Muy bien. Pues ahora él también ya sabe que estos son testigos Keyerim y quiénes son. Como Dayanin. Ahora los tres saben y firman. Los dos Dayan salen de la puerta, vuelven a entrar. ¿Eh? ¿Por qué tenés ahí entrar? ¿Sí? ¿Eh? ¿Este testigo por escucharlo por otro día? con respecto a la firma sabemos que yo puedo ganar una firma compararla con la otra y ya me alcanza no necesito haber visto la persona bien él no va a quedar pero si ellos dos se han pusido una firma ahora pararse dar el testimonio al tercer Dayan y que ahora venga el tercer Dayan y agregue su tercer firma esto no él me ha ido y me ha ido a la Jotel ¿por qué no? ¿por qué no? el último dice Rashi así podemos como me ha ido entonces firmaron santificación nosotros tres certificamos firmaron y no había tres en ese momento el tercero apareció después después están firmando el falso de sí y después firmaron los tres y era yo voy a ir un paso más atrás todavía se puede empezar a escribir la certificación aquella certificación y yo hay aquel certificado de los Dayaní de mixtap antes que fue escrito antes de que los testigos reconozcan sus propias firmas pesula ese certificado es inválido el mitral de keshikra es falso es decir en través de Yedal vemos a ver que son los testigos la verdad no nos conocemos vayan a buscar mientras tanto si el secretario vaya avanzando escriba certificado que los testigos porque dijo que va a buscar a los testigos a dar a los testigos ahora para que le colombie su propia firma está levantando escribí el texto que nosotros los Dayaní y certificamos la firma de los firmantes porque vinieron fulano y fulano y reconocieron que esta era la firma de ellos ya lo prepararon cuando vienen nosotros firmamos y listo como hacen con los medicamentos entonces ya dejó la receta firmada va a venir fulano te va a pedir y yo ya te la dejé acá firmada y cosas estamos esto y no se puede independiente de que shikra escribió el texto si todavía no se viste nada no podés escribir algo que todavía no es real cuando vengas hay que escribirlo ajáname hace que sí que tú sacabas de ese mismo problema los dos también estos dos ya la conocen pero el tercero no conoce nada el tercero firma sobre algo que no era real por lo menos para ahí en el momento que fue firma no era real no conocía nada bien entonces esto tampoco lo vamos a habilitar en la ima sino que vamos a decir antes de que escriba certificado no antes de firmar antes de escribir el certificado que tiene que parar dar testimonio delante del otro si está firma de fumar está firma de vengas escribe ¿verdad? y firma mi shekat o enmeidim me pararon jote ¿verdad que escribieron? no era que quieran romper ese y volvemos a hacer uno nuevo ¿está bien? dice la demanada de este maase sema'minnah telah vamos a aprender de acá tres arachot interesantes sema'minnah primero el la asa dayan como nombraron ustedes el mismo testigo puede pasar a ser dayan ¿qué pasó? los dos dayanin que dijeron esta es la firma de Rubén esta es la firma de Shimon o sea ellos hacían testiguado delante del tercero ellos mismos que sirvieron de testigo ahora pasaron a ser dayanin solo que ahora se pusieron a ver ustedes se identifica tenemos que hablar que ayer la asa dayan el mismo que fue testigo puede pasar a ser ahora ¿sí? dayan sema'minnah dayanin amakirim hatimot yedah edim enab sedihim yahid yifne tenemos otro jitush interesante los dayanin que reconocen eso mismo la firma de los testigos no hace falta que nadie dé testimonio delante de ellos va a ser una certificación como quien dice que sin nada la yol que trae la yemará va a ser como quien dice no va a ser más fuerte la yemi'a que la reía que va a ser más poderoso lo que estoy escuchando lo que me dice el otro más que lo que yo mismo yo la conozco yo sé que necesito que él me cuente que es la firma de R.U.B. si yo sé que es la firma de R.U.B. es más en más la yemi'a que la reía más lo que me cuente que lo que yo mismo estoy viendo que se me cuente de R.U.B. que no se se de R.U.B. que aprendemos de acá son de R.U.B. que no conocen la firma de R.U.B. hace falta que se dé testimonio que dénate cada uno y uno de los de R.U.B. no alcanza con que dos sepan esa es la cámara que quiere decir yo les habrá puedo decir de R.U.B. el jima ha de A.U.B. de R.U.B. luego dice Hayah uno dice Patún Hayah hay de pagar uno dice Hayah tú hay de pagar a uno está la mayoría yo ahora tengo los tres hayaní dos que ellos reconocen la firma de los testigos saben que son testigos que lleguen entonces ya por mayoría deben vendí ya está, el documento este es válido, si ahora vendí o quien dice, tenemos que decir ¿es válido este documento o no es válido? dos de ganismo van a decir si es válido, más con terceros digan no sé o no no le prestamos atención vamos por la mayoría, ¿está bien? como todo vendí dos que sepan el tercero tiene que firmar también así funciona también en todo vendí incluso que uno de los de ganismo no estaba de acuerdo y la mayoría prevalece firmar los tres de ganismo empezaron entonces acabamos de decir lo mismo con dos que conocen ya es suficiente y no, lo que estaba Juan Carlos de Mara, le contó fue así, dijo que se tenían que levantar estos dos, dar testimonio del tercero que es una firma que llegará y recién ahí, se sentaron los tres certificados ¿eso qué quiere decir? que necesitan los tres Dayanin saber que es una firma que llegará por eso le dice esta sería la tercera de acá que aprendemos Dayanin que no conocen la firma de los testigos elegir de Dayanin de Dayanin y los el que viene a certificar tiene que certificar delante de cada uno de los Dayanin delante de los tres no existe no bien Matkif le preguntó el testigo el testigo puede pasar a ser Dayan pues esto no tengo como negártelo que se ve claramente de esa Al-Ajá que es posible como vimos eso es el testigo y después se sentaron a certificar perfecto no te lo niego la segunda como me dijiste que si los Dayanin ellos conocen la firma de los testigos no hace falta ningún testimonio directamente certifican sin exigirse ningún tipo de testimonio por parte de nadie eso no sé cómo llegaste vos a la conclusión de algo así Dilma Leona ¿Qué te voy a decir? Capito hace falta que se dé testimonio no hace falta testimonial el Jod como todos tienen que venir y testimonial acá también se necesita un testimonio ah que cómo es que en la Al-Ajá está uno solo recibe el testimonio y los otros dos firmaron justamente justamente el punto es tiene que haber testimonio testimonio es que alguien venga y diga testimonio sí yo vi yo sé eso es un testimonio con que uno solo que has recibido testimonio alcanza y sumamos a los otros dos que ya tienen el conocimiento en el caso que está con la Gemara arriba y la verdad que dijo la Gemara Amor ¿saben nada más? esto no sé donde vos ves de este DIN que va a estar permitido es más es más de Dayanim y también la tercera que aprendiste que necesitamos testimoniar delante de cada uno de los Dayanim cuál es la firma no alcanza con que dos Dayanim sepan necesitan los tres saber de quién es la firma para poder certificar y certificarlo ¿quién te dijo? no sé cómo llegaste a esa máscara DIN 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 digo con que dos sepan es suficiente como dijimos con los dos dos Dayanim ya está suficiente el tercero no ah porque acá si ya teníamos dos Dayanim que sabían tuvieron que hacer esa máscara tercero no esa es para que se cumplan la ficha de acá lo dijimos que hace falta que alguien dé testimonio por eso tuvieron que hablar porque no hubo testimonio en verdad con dos que sepan ya está alcanza si hubiesen venido si es testigo le decían esta firma de Robert esta firma de Chico y la región delante de dos Dayanim ya está suficiente vení vení sumate vamos a certificar el documento este nosotros dos ya recibimos necesitamos la tercera firma nada más el tercero día para que se ha bendido voy a decir que suficiente alcanza pero acá no podíamos hacer eso que esos dos han firmado el tercero porque en general no hubo acá no hubo testimonio en absoluto nadie vino a hablar por eso ellos se tuvieron que levantar y hablar delante del tercero para que haya acá acá para que haya un testimonio así que estas dos últimas máscara duchas no no las veo correctas bien demás si las tomamos a esas a esas también ¿sí? como está en el sur y dijo esta por lo menos la indiscutida así que él que fue testigo puede pasar a ser ahora el mismo Dayan hay un día hay un día Mishnah Masej que todo Shoshanah la un ser o ya ven bendín tres vieron la luna y luna nueva impecable y ellos bendín somos tres bien pero él me contecía el Dayan se lava yo y los Dayan solamente de día no de noche y cuando esos lo vieron no podían decirme Kudas a Jodes Kudas Kudas y hay que plantar la mañana siguiente la mañana siguiente se anotan la luna también de la luna ¿sí? y ahora que como van a Lekat de San Jodes se falta fabricar un testimonio muy bien y a Andú que se levanten dos de estos tres Dayan que lo habían visto me dijo Shibu me habre este Dayah que pongan otros dos compañeros de ellos y no pongan con el tercero que estaba con ellos ya está venía ahí y quería el testimonio delante de que acaban de conformar Yohbrú me habre y 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 me habre porque como dice cada uno eh particularmente tomarse el atributo de Kudas no se puede es decir Dayan no sirve para que tú ya le hace falta tres y como la abuela se aprende ahí que era Moshe y Aarón igualmente necesitaba muy bien es lo que está aquí está ahí con respecto a Kituya Jor y se llamará Bisa y Kadatak de Edda y si vos decís que quien es testigo puede pasar el mismo a ser Dayan la Malikula hay para que necesito tanta vuelta ritmo veduktaim en inglés que se sienten después de que ellos dieron testimonio y delante del tercero bien que ellos mismos ahora se sienten y hagan Medin ya está Shau wakara ellos se han los Redin y ahora ellos mismos pasan a ser Dayanim y hicimos el testimonio delante nosotros nos sentamos y hacemos todos los tres Dayanim y ya está ahí en la sala Dayan el testigo puede formar parte del mismo medin y ya está para que tuvieron que dar tanta vuelta a Marley le dijo yo también tenía mi mañera como acá me decís que los mismos que el testimonio delante del tercero ahora se sientan del tercero y ya se repetir y yo también tenía la pregunta es por qué no se están ellos mismos del testimonio delante y después me senté de la discapacidad se mueve al malta yo le pregunté a la discapacidad se mueve al malta de la discapacidad de la bunda de la judía de la judía de la judía de la judía y se pregunté a este sucesivamente llamarle hoy y le dijo ah aquí está preguntando a la credita jodes de oraitá que usted está loco de la banal que me estás hablando venga pekitu sajodes es un indio oraitá que hace falta el testigo para que el indio sajodes etc para que el indio oraitá el testigo no puede pasar a ser parte del bendito en cambio que nosotros estamos hablando acá y un setanot de migración de setan de migración de setan solamente una exigencia de alhamim como decimos atrás y la torah el mismo ha tenido el setan va a ser como dice la general está de decir la jumlah de rabanán a esta jumlah de rabanán alhamim permitió que el mismo que fue a él pueda pasar a ser ahora dayan en la general para que dengue la torah no decimos que a él na sa dayan bueno voy a dejar la torah lo que estamos